Ayer ya es Iván Colorado Cuando lo dicen, yo me recreo, me lo comentan Pero me río, cuando lo dicen, yo me recreo, me lo comentan Pero me río, yo mismo soy el Iván Colorado Ayer ya es Iván Colorado Ayer ya es Iván Colorado Para las niñas, que no me crean cuando me oigan Que no lo duden para las niñas, que no me crean cuando lo oigan Que no lo duden, yo mismo soy el Iván Colorado Ayer ya es Iván Colorado Yo mismo soy el Iván Colorado Ayer ya es 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 Iván Colorado Gracias por ver el video